Hola señora, me gustó porque dijo un audio bien picante, con lindas palabras. El tema es así, no hay nada para aclarar porque no pasó nada, simplemente ella está enojada pero no tiene por qué estar enojada y listo. Ya lo vamos a resolver entre nosotros, no se armen especulaciones porque realmente no pasó nada, simplemente eso. Bueno, después que venga el invitado, porque ya en un rato va a entrar, vamos a tratar de entrar un poquito más, por qué salto esto, por qué se dijo aquello, porque tienen muchas dudas y cada vez que viene alguien acá, que en su momento lo hemos dado con un cambio. Si me pierden las manos a ustedes dos, yo me retiro. No, pará, pará, no te siento mal, no te sientas mal. No es que me siento mal, pero no me gusta, boludo, o sea, me siento incómoda. No, mejor que se vaya, que se vaya, que se vaya, mejor así hablamos los dos. Esperen. Pero el compañero está afuera, o sea, boludo. Acá, amigo, me quedo acá. Pero por qué te vayas a tu casa, boludo, es que te va a quedar ahí con la cara larga. No, boludo, pero hablemos de otra cosa, o sea, va a pasar un montón de cosas, por qué tenemos que hablar de esto. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, vamos a hablar de otra cosa y no vamos a tocar el tema. Pero ustedes cuando se queden callados, me paro y me voy yo, culo. Hablen un toque, man. No les cuesta nada hablar un toque. No, obvio. Hablen un toque, no sé, charlen.